Un aplauso fuerte de los grandes, generalmente, el día de hoy para Eusebio Ruiz. Bueno, gracias, Pérez Ruiz. Gracias por venir al sur. Una noche fría que parece del norte, pero en el sur hay que estar en el sur siempre, y esta noche más. El título es Elogio del horizonte. En el norte, en Gijón, hay una escultura que parece, a mí me parece, un águila, a punto de volar sobre el mar Cantabrio. Un águila encadenada, un águila de hormigón, pero algún día hasta las águilas podrán volar. Miras el horizonte con tus ojos de piedra águila gris, que en vuelo romperás para siempre tus cadenas. Compañera del viento, espejo plateado de la luna, el héroe misterioso de los versos. Eres, en el ocaso, la joya deseada de una diosa y tuerto amigo del náufrago, de la pasión y el beso. En este mar del norte, que es el reino, bajamos de palabras nuestras naves en el rumbo hacia otro mar, lejos del tiempo. Cuando alguien se reúne en algún lugar para escuchar poesía, ya nos podemos considerar todos amigos en la poesía. Tiempo iluminado en la luna de enero que ya se muestran en las playas doradas de horizonte, os abrazo. Y las olas preñadas de sonarisas rompen alegres en el acantilado sin límites del tiempo que nos une. Este poema dice de estos entierros, que cuando el enterrado o la enterrada son famosos, no hay nada peor que los santijuelas que se van apegando a esas personas que dicen ser amigos o amigas, pero al final, cuando se muere el difunto, quien queda, sea su viuda o sea su viudo, se queda solo completamente. Eran amigos de ocasión, solo de un momento. Y yo fui al entierro de Ángel González en el norte. Pensé que iba a vivir el entierro de Homero. Así que fui una hora antes del entierro, para ver cómo era aquello, aquel desfile. Y, bueno, fue tremendo, vergonzoso. Casi se daban codazos por estar lo más cerca posible del hoyo, que era el hoyo, era la tumba, porque iban a incinerar, a inhumar las cenizas, iban a depositar las cenizas en la tumba. Y yo me di cuenta de que los amigos suyos, los de siempre, estaban en la periferia y en el centro que en Cocho estaba entonces. Esos aprovechados, pero algunos muy famosos de este país. Y el poema es Desorden Funerario. Los amigos de siempre, por arte de las cosas del morirse, son desplejados por otros no cercanos, lo recientes. Esos recién llegados se acercan tanto a lo que uno piensa. A poco se descuide el pobre muerto, le quitan si hace falta la plaza de descanso. Eso lo regalaría este municipio, un acomodador en acto de servicio. Hay en Oliedo un bar, un bar donde se mezclan el drogata que se muere la semana que viene y una señora que lleva una privada visión, parece película, pero existe, se llama Alcampa. Un bar donde el mestizaje es posible, quedan pocos, donde puedan convivir. Yo le hice una oda, oda Alcampa, en la plaza del sol, nunca en la sombra. Eres atalaya del tiempo y la nostalgia, donde escuchar en el bosque cantado de tus misas historias muy posibles de otras vidas, contadas a la luz de sol y estrellas. En medio del bullicio y de la noche de sidra, buen vino y bancarrota, no te estreses, no es el fin, es la consigna. Un para vivir la vida libre entre las nubes, en el país azul de las faroras. Que el bar Campa es cumbre de alegría en este mundo, abre su corazón después del alba, posteta con el son del mediodía, se beben los colores de la tarde y acaban los bordes de la luna, entrando en la brevena de los ángeles. Y este poema lo hice para hablar de ellos, los amantes. Inventan los colores de los versos y nubes subjuntivo, se beben uno a otro entre las sombras, poniendo por testigos las faroras. Pintan la línea gris del horizonte para abrirle las puertas a la luna. Se pierden en las nubes del procaso, mirándose en la luz de los cometas, danzan en las alas de la noche, cubriendo el mar azul de Caracobas. Beben en una copa el sol y el tiempo, y se van en las cotas de lumbia, volviendo a renacer de sus cenizas. Se descubre, de nuevo, entre los besos. Contaría la historia de un mercado, de estos, de los domingos, ¿no? Esas cosas que la gente, por lo que sea, desaparece de este mundo, y los que quedan, pues le pegan una patada al cajón, y las fotografías se dispersan por el suelo que hay en el mercado de cualquier sitio. Restos del mercado. Trozos de sueños sin destino. Ilusiones huérfanas de futuro. Objetos desamparados del recuerdo. Sombras de las constelaciones de la memoria. Trabajo dominical del recuerdo. Yo no estuve en Cuba, pero me dijeron que Varadero es una pasada. Y espero comprobarlo. El poema se titula Sueño. ¿Qué cansado es vivir con tanto mundo y amar la soledad de tanta luna, y en el camino oscuro en que me busco? Como búho descubriendo por tu noche y volando entre baldosas sin destino, desgarrándose en todas mis feras. Sintiéndome mendigo sin atillo, penando soledad sobre los campos. Siguiendo un viento frío que sin amo, rompe de caminar sobre cristales y lleva entre sonrisas mi sombrero, mostrándome la luna tan lejos de mí, cuando despierto. El siguiente es pensar los sentidos desde un autobús que me llevaba de Orión a Salamanca y al cruzar los campos de Castilla, hice este pequeño poema, a esta vuestra mi Castilla, porque yo a la mitad de la sangre es castellana, de medir en el campo, a la otra es asturiana y de rueda. Castilla, mar verde y orgullo, de tu corazón de encina nacen olas al paisaje, sombras blancas en lo alto bajo el sol desaparecen en razón sin límites, como vieja ilusión, como la vida. A veces las carreteras nos llevan al lado del mar, a una balconada donde se ve el horizonte, y nos preguntamos, ¿qué habrá más allá? Algún día tendríamos que partir que probarlo. Mar es del viento. Entre árboles esventos como la vera vamos a nuevos de una sepiente olis a llegar al mar. Venimos del misterio antiguo de la piedra, de las aguas que landen el corazón pétreo de un pueblo judío y por acá. Y en naves de los mares del viento, partiremos en busca de la belleza que el horizonte nos oculta. Memoria antigua. Alguna vez yo me he preguntado, también me pasó en Castilla, ¿qué pensaban los campos? ¿Qué era la memoria del tiempo sobre estos animales, sobre estas colinas, sobre estos árboles? ¿Qué pensaban los campos en su memoria antigua? Y las nubes lejanas en su ronda celeste verán las anapolas junto al trigo. ¿Pueden oír el canto, el secreto de los pájaros, para contarle al viento los caminos? ¿O sólo es el silencio su canción que llega hasta nosotros en la lluvia? Sigo preguntándome. Las oídas de los tiernos. Cuando ese solcansado pinta de rojo y luz la última nube. Cerrándole los ojos a las hojas y llega el frío gris en tus palabras. O a zarza que ata en su calcinado corazón un rafón y viento. Mi silencio es oscurece y se quiebra bajo el peso sin voz de lo recuerdo. Buscando algún camino ya sin rumbo en el viejo cajón de la memoria esta noche sin mí. Mirándola cerca a la soledad de una Luciana. Yo siempre que dije que voy a Madrid voy en autobús de la noche del alza y llego a la estación sur de autobuses. Es increíble. Es como una muestra de un mundo mestizo que me atrae. Raramente puedo verlo en otro lugar pero ahí siempre llego de madrugada y lo conté pero lo miro como algo que me atrae mucho. La megafonía lo anunció con claridad. Última estación a la esperanza. Final del largo viaje de la pena. Estación sur. En esta plaza gris que cruzan los caminos de los sueños el cielo es de hormigón de vidrio y hierro. A veces entra el sol por una grieta y pinta en los ojos el paisaje. A veces los pasos de una joven coja y triste sin música y sin ritmo son la danza. A veces el llanto se ilumina en la sonrisa y la noche negra de soledad la rompe el alba. A veces solo a veces. Baradero Baradero La música al vino que se mueve tu cintura dibuja mariposas en el viento de la noche azul de baradero nadando sobre el mar la misma luna que agaricia tu cuerpo iluminado implica con el son a las estrellas que dejan como lluvia el firmamento y bajan a la altura de tus ojos nómadas en el cielo de tus manos cercanas en los rizos de tu pelo no hay límite de amar en el deseo de tener un universo entre mis dedos ver el atardecer desde tus labios arder en tu calor estar soñando. Gracias. Gracias.